Amigas y amigos agricultores, trabajadores de la agroexportación, ven y participa del foro regional Problemática Agraria y Alternativas de Solución que se realizará este 10 de junio. Congresistas de la bancada del Frente Amplio también participarán de este foro en el auditorio Raúl Porras Barramechea de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, local central. Te esperamos desde las 3 de la tarde.